Espectacular accidente de tránsito en Villa María ocurría ayer por la tarde la crónica por parte del jefe de bomberos y el responsable del hospital en terapia intensiva. Un choque múltiple de tres camiones y un rodado, un automóvil, de los cuales hay un herido grave de uno de los conductores de los camiones y un herido más leve del otro camión que ven acá que está involucrado. El conductor del automóvil como del otro camión es tan leve, no hay graves. ¿Cómo habría sido la mecánica del accidente? No, no, estamos tratando de establecer todavía, no sabemos porque uno de los choferes, como te digo, está grave y el otro chofer también ha sido trasladado por las colegaciones que tiene hacia el hospital, que fueron los dos testigos más directos, ¿no? Y después está la gente del auto y del otro camión. ¿Tuvieron que trabajar para rescatar al conductor del camión que estaba herido gravemente para rescatarlo? ¿Estaba atrapado? Estaba atrapado, pero se liberó rápidamente, es el primer herido que rescatamos, que es el más grave, que trabajamos sobre ese. Sí, estaba atrapado, pero se sacó lo más rápido posible, ¿no? Las personas que se conducían en el automóvil, ¿se pudo conocer? Sí, sí, está por acá dando vuelta el señor, lo tendimos con los paramédicos que tenemos en la ambulancia y bueno, no tiene nada de gravedad, solo el susto y el mal momento que pasó. ¿Sería uno de los testigos también, no es cierto? Aparentemente sería uno de los testigos junto con el otro camión que está más adelante. ¿Los conductores son oriundos de esta ciudad, de otras ciudades, saben? Uno es del camión, el más grave de esta ciudad, de acá del barrio Mariano Moreno, el vehículo del automóvil también de acá de Villamaría. ¿Qué tipo de lesiones son? Tienen comprometidos los miembros inferiores, el que mayor gravedad tiene. ¿Es una persona joven? No lo vi yo, realmente yo no lo vi, trabajó la dotación en eso. ¿Cuántos servidores trabajaron acá? Y más o menos hay una, dos, cuatro dotaciones con 35 bomberos. El paciente, como se sabe, como se dijo en la jornada de ayer, tiene un poli-traumatismo importante, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Tiene fractura de tibia y perona en ambos miembros. Tiene fractura expuesta de fémur izquierdo. Ayer tuve la vez ahora en el quirófano, donde se trató de estabilizar los miembros. Se colocaron tutores en ambas tibias y una tracción en la fractura de fémur. Así que, bueno, fue, dentro del punto de vista traumatológico, fue, no me animo a decir exitosa, sino que fue correcto el tratamiento. Esto llegó a buen término, lo que preocupa son las lesiones que tiene, sobre todo, el miembro inferior derecho, lesiones de tejidos blandos muy graves, va muy extensa y lesión vascular. Lesión de la... Cuando se produce esto, se puso una torsión del paquete vascular, la terrivena, bueno, y eso, en el lado derecho está comprometido. Estaremos haciendo estudios, posiblemente una arteografía en los próximos media horas, para ver la viabilidad del miembro. ¿Cómo son las horas siguientes para el paciente? Bueno, eso hay que ver, este... Hay que ver, este... O sea, la parte traumatológica va a ser larga y dolorosa. Y la parte vascular se definirá en el día de hoy. El paciente no ha perdido el conocimiento, no tiene golpe en la cabeza, ¿no? Es como te dije al inicio, las lesiones son, este... Sobre todo, el miembro inferior, quedó atrapado, así aplastado, tuvo aplastamiento. Generalmente, estos vehículos de gran porte, las lesiones son más bien miembros inferiores, en los autos, más bien de tórax y abdomen y claves.